La verdad que muy contentos por vivir otro año más, es el cuarto año de este trabajo conjunto que hacemos en la propuesta para que las sedes barriales trabajen en conjunto, mancomunadas y puedan reunir sus fortalezas y compartirlas y siempre tenés por ahí sedes que tienen menos, que tienen más gente y entre todos se produce esta comunión y este trabajo. Así que desde la Secretaría más que contento de haber logrado esto, de seguir manteniéndolo en pie en nuestro cuarto año de Maipucanta con esta propuesta donde vamos a tener tres noches con muchos artistas locales. Como digo, Maipucanta es el escenario neto del artista local donde vamos a ver a nuestro vecino, vamos a ver a nuestra gente, vamos a compartir con ellos, ellos que tantas veces para actos escolares, para diferentes eventos, la comunidad los requiere. Bueno, hoy ellos tienen este escenario, este lugar, este espacio, el que podemos compartir con ellos y escucharlos. Es decir, te puede gustar más un género o otro, pero es nuestro vecino que canta, que se expresa y bueno, lo acompañamos desde estas noches y hacen como un preámbulo a lo que son las noches del carnaval, como ya digamos calentando la arena de lo que va a ser la fiesta nacional del carnaval que tanto los maipuenses la tenemos incorporada. Bueno, aquí empezamos en ese mismo territorio, en ese mismo espacio, a tener estas noches con nuestros cantantes locales y seguro vamos a estar cerrando con alguna bailanta, ya está programado el día sábado y el día domingo. El día viernes se hace toda una movida más del rock, del reggae y del rap, esos son los invitados que hay. Es una noche, como les decimos, de las tres R acá internamente en la Secretaría, donde bueno, es todo música y para compartir esta forma de música, las tres géneros musicales. El sábado es todo un popurrí, vamos a tener desde rock hasta melódico, hasta acústicos y bueno, y cerrando con una bailanta. Y el domingo, ya más netamente nos volcamos a aquellos que hacen folclore. Así que bueno, esperando vivir tres noches a pleno, el clima se está cambiando y está variando para mejor. Así que bueno, contentos de poder estar en el predio Francisco Madero con todos nuestros artistas, con nuestra gente, mancomulando los barrios y trabajando en conjunto como creo que nos debemos la comunidad maipuense. De potenciar lo que cada uno hace y potenciarlos en conjunto, creo que siempre va a ser más productivo para nuestra comunidad. Marina, además de lo programado, ¿han hecho una convocatoria abierta a la comunidad para aquel que quiera presentarse? ¿También es así esto? Sí, siempre lo venimos haciendo, es decir, muchas veces terminamos llamando porque es como que también los artistas son más colgados, no sé si están enganchados continuamente con el Facebook o con las redes. Siempre se invitan, es decir, han venido gente a inscribirse, a anotarte, quiero hacer. Pero hay gente que le gusta cantar, que uno no sabe qué canta, canta en su casa. A veces los ves en videitos de Facebook, de YouTube que suben y por ahí se animan, se animan a subir al escenario y bueno. Y es así como van surgiendo nuevas figuras, ¿no? A animarse. Y bueno, esta es la convocatoria para ser también más amplio y que cada uno tenga la libertad de elección. ¿Esta modalidad de trabajo con las distintas sociedades del fomento ha sido un acierto, se puede decir? Yo creo que ha sido productiva. Es decir, todo depende desde qué ángulo vos vayas observando y mirando las cuestiones. Yo creo que como comunidad es más que un acierto porque como comunidad es mancomunidad. Es decir, poner en conjunto a cinco puntas de lo que nos rodea en nuestra ciudad a que trabajen en conjunto, a que se vinculen, a que articulen, a que cada uno ponga su cuota de arena. Uno tiene más freidora, pone más freidora. El otro tiene más tablones, pone tablones. Es decir, trabajan en conjunto cada uno dándolo mejor de sí. Y esto creo que nos fortalece como comunidad. Y en cuanto a público, si hacemos las medidas de público, de lo que eran las noches de cada barrio y más con todas las fiestas que hay alrededor, las noches que quedaban a lo último quedaban más empobrecidas porque la gente se iba por ahí a otras fiestas de alrededor. Entonces esto hace que juntes potencias y la caja por ahí sea mayor para la división de todos los barrios y tengan una división igualitaria y todos ganen de la misma manera. Por eso depende qué punto, qué aspecto quieras medir. Y también es positivo en cuanto a los artistas. Porque vos imagínate que tenías cinco noches, más las dos noches en Santo Domingo y en Las Armas, son siete, y tenías que buscar los mismos artistas maipuenses. Llegó un momento que cuando a mí me tocó, una vez que nos tocó hacernos cargo de la secretaría, la gente estaba como desgastada, como cansada. Entonces, bueno, buscamos, vamos a potenciar esta situación de esta manera. Como lo hicimos con Las Armas, es decir, ellos tienen un corzo, que es una fiesta genuina, con el tema de las murgas, genuina desde su comunidad. Entonces, el apoyo va para eso. En vez de tener una noche que por ahí tenía poco público y poca pedido de la comunidad. Y generamos en Santo Domingo esta fiesta de día, diurna, para que se acerque todo el mundo, articulando con deporte, articulando de diferentes maneras, que es de entrando al pago. Una fiesta que yo digo con identidad propia y como es la de Las Armas, con otra identidad, pero esta con una identidad por ahí de tierra adentro, criolla, una identidad propia de la comunidad de Santo Domingo. Y que realmente se empieza a las 9 de la mañana y el año pasado eran las 8 de la noche y seguía la bailanta. Fue realmente una fiesta para no perdérsela, para aquel que le gusta comer asado al asador, chorizo, es decir, bajo el monte, bajo la plaza. Y este año vamos a tener la colaboración de festejar con el artista. Así que hemos calificado con la fiesta de Entrando al Pago para el programa festejar. Así que este año nos apoyará con un artista de nivel nacional en lo que es la parte de folclore. ¿Artista que se va a confirmar más adelante, Marina? Sí, todavía no lo confirmamos, lo confirmaremos más adelante. ¿Hay alguna posibilidad, alguna grilla que te digan entre estos 5, entre estos 20, entre estos 50? No, no, estamos a la espera de que ellos nos digan quién va a ser el que va a estar aquí presente.